Ajale mi mai, pues aquí tenemos las de el Hooters, esas alitas que frecuentan todos los viejos morbosos de la clase media alta mi mai Que le dicen a su señora, voy a ver un partido de hockey y le dicen, voy a ver hockey al Hooters Nah, que chingado, si usted va a ver pura rabadilla nada más, pinche viejo chismoso y puerco además Que holas, que tranza bandita, bienvenidos a un vidazo más de su sección favorita El Profeco para la gente color molcajete mis mai Aquí estamos trayéndoles esta ocasión y hoy descubriremos cual de todos estos restaurantes hacen las mejores alitas del mercado mi mai Bandita, pues hoy vamos a comparar, tenemos 6 alitas distintas para saber cual es la mejor del mercado Trajimos unas de las más famosas y unas que no pueden faltar que son las del barrio mi mai Estas no pueden faltar, aquí están las de barrio, unas de las que vamos a comparar También tenemos las Rebel Wings, las de Wingstop, las de las alitas, las de Hooters y las de el Chili's mi mai Estas son las 6 marcas que vamos a comparar y ustedes descubren junto conmigo cuáles son las más perronas Cuál trae más producto, cuáles conviene más, cuál está más barra en este Profeco para la gente color cafecito mis mai Ah, pero antes de iniciar, ¿qué les parece si los dejo con un videazo de cómo se están poniendo las fechas de los shows de estando para que le caigan ahí a visitar? Quedan muy pocas fechas bandita, el 25 de septiembre se estrena nuestro especial Y aquí vamos a dejarles un poquito de cómo se pone el ambiente en esos shows Y si tu ciudad la ves ahí mi mai, en los videos, pica la link, compra tus boletos y nos vemos para cotorrarle y echar el pisto a mis mai Vamos a quitarle la bolsa esto mis santos ¡Suscríbete al canal! Les recordamos rápidamente cuáles son las que vamos a comparar Aquí tenemos las Rebel Wings, las de Chili's, las de Las Alitas, Wingstop, Hooters y las de Barrio mi mai ¿Con cuál empezamos mis santos? Pero hay que darle prisa porque ya tiene un chingo que no ha sido un video con tanta hambre mi mai Y todo huele muy rico ¿Cuál le damos? Esa de cine ¿Esta? ¿Las de el Wingstop? Sí Estas malas Aquí están las alitas del Wingstop ¿Sabes cómo se quebró la mole, güey? Sí, güey, estaba bien ¿Viste en vivo? Sí, ¿tú no? No, yo lo vi ¿No lo viste en vivo? Yo aquí lo estaba viendo, güey Yo lo vi después de eso, pero yo no lo sabía hasta la mañana No, sí Que me apareció en TikTok, pero yo no sé que era de broma, güey Yo también, güey, sacó de tu peda a todos En TikTok, güey, ya es que lo vas a subir de cara a mamana Y este, estos sí son amigos La mole está llorando y estaba así en la mini Bueno, en el ese Sí, lo vi, estaba así, me sacó de pedo, güey ¿Tú sales del franco, güey? Sí Yo dije, no, cariño, ya viste el video, ¿no? Sí, ya lo vi Y hasta le regresé, güey, estaba en el live y dije, no mames, sí está bromeando el güey Y así, dije, como que estaban bromeando, no sé qué pedo, güey, ¿qué pasó? Y ya regresé y nada así, bien Se quebró Bien emotivo, se quebró la mole Mi compa la mole, güey Yo te tengo que quebrar hoy las alitas No, 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 me quebré, güey Me quebré, güey Me quebré por de puto bares, güey Se pasaron de verga, güey Sí Como más de mil bares Como mil doscientos de todas las putas alitas, güey Con envío y acá Pues, mis santos, aquí tenemos las alitas del Wingstop Una de las más famosas que existen en el mercado Estas costaron a 179 pechereques, mi madre 179, 10 piezas de alitas, güey Cada alita te sale a 17.90, güey Te da la oportunidad de elegir dos salsas y no te regala ni un aderezo Aquí tengo las, me parece que son las mango habanero porque están menos rojitas Y de este lado tenemos las originales Aquí las pueden ver ustedes Aquí tenemos de un lado las mango habanero Pero aprovechamos que esta nos da opción de elegir dos salsas diferentes Que la neta casi ninguna te da la oportunidad de eso, eh Por eso aproveché Elegimos dos Y aquí tenemos las originales que son las que vamos a probar Las que pedimos en la mayoría de los lugares O si no es que todos No mames, me estoy salivando en culero, güey Estoy salivando bien cabrón, güey Aquí está, la alita Denme la oportunidad de entrarle Y ahorita ya seguimos platicando, mis maíz No mames, ellos que dejan las alitas bien Sí, pues sin nada, güey Las desperluco bien cabrón Es buen sabor Y siento que están muy secas Eso, la neta no me late, güey No sé a qué se deba Pero están más secas de lo normal esas alitas Ahorita les voy a dar la calificación Pero dejen dentro la de mango habanero Aprovechando que te da las dos opciones Pues calificar las dos, ¿no? Porque estos pocos te lo dejan Está muy chido eso, güey ¿Quieres entrar en mis andas alguna? ¿Las dos? Es un mango habanero Que la verdad no está nada castroso, güey Pica, pero Estoy donde su madre está ahorita Pero ya moría de hambre Y delante están ricas Es que ya te han dicho que Ya hayas comido como una botanita, ¿no? Sí, güey ¿Tú ya venías conmigo? Ya Pero si te cayó bien, güey De botanita Te la tío, ¿no? Muy buena, la neta, ¿eh? Ay, cheroquita, doy la segunda, mis andas Te dejaste carnita, mi maíz, ¿eh? Pues vamos a taparlas Para ahorita seguirle comiendo Acabando el video, mi maíz El sabor está bueno, normal O sea, no me cagué Es un sabor bueno Son de las pocas que te da la oportunidad De elegir dos salsas distintas Y no te cobra nada extra Lo único malo que le va a esto Es que no te dan tus apios Ni zanahoria, la verdurita que le ponen Ni un aderezo, güey El precio está normal A comparación de las otras Ahorita vamos a descubrir los precios Y, este... Vienen bien despachadas La salsita está chido, güey El tamaño del ala está bueno, güey Vamos empezando Vamos a darle esa calificación Y ahorita nos vamos con las siguientes ¿Cuál otra elegimos, mis santos? ¿Esta es la del chilis? A huevo Aquí vamos con las del chilis, mis santos Estas no te dicen exactamente cuántas pilas te dan Son de esos mamones que te dicen por gramos, mi maíz 530 gramos Aquí vamos a descifrar ¿Cuántas chelas? ¿Cuántas chelas? Ya no pensaron en el alcoholismo, mis santos ¿Verdad? Aquí vamos a descifrar ¿Cuántas alitas te da el chilis? Por esta orden de 530 gramos Este viene acompañado de su verdura Que es... A ver, vamos a ver Un purapio Un mendiguapio Bien poquillo Y aquí tiene su aderezo Es lo que te acompaña Estas alitas del chilis Y vamos a contar junto con ustedes ¿Cuántas piezas vienen en esta orden? Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve ¿Te da nueve, mi maíz? Ah, ve la cita Está chévere, ¿eh? Vamos a vaciarla aquí, güey Ah, jale Nomás, es bien sabroso, mi maíz Esta orden, mis maíz Cuesta a 249 pecherex 250 Te da muy poco apio, mi maíz Aquí lo tienen Y te da tu aderezo, güey Y por ese costo Cada alita te viene saliendo a 27 pecherex Es muy cara, güey Hay comida que... Puedes conseguir una torta, güey En algún puesto callejero Que te cueste 27 balos y esté buena, güey Pero vamos a probarlas A ver si están chingonas La verdad esta alita está más chingona, güey Se siente más fresca, güey La verdad esta buena, güey Está chida Está más cara Pero el sabor sí se la mata a la anterior, güey Vamos a aprovechar el aderezo que nos dieron, güey Uh, ha salido de más Pero no hay para ir Un aderezo, güey Estoy comiendo bien rico, güey Se está olvidando que estamos grabando, güey Estoy disfrutando bien, güey Una verdadera chulada, mi maíz Te voy a dejar de sacar una servilleta Que eso sí hay que mencionar, ¿eh? Todavía no pasamos a las de barrio Pero son las únicas que te dan tus servilletas, güey Ninguno de estos culeros que ganan miles de millones No, millones no sé, pero un chingo de miles si ganan, güey No te dan servilleta Y aquí los del mero barrio nunca te quedan mal, güey Muy buenas alitas, la neta, güey El aderezo está perrón, güey El apio, ¿sabes qué, chavos? Un apio, ¿no? Para no comer pura garbomada No, el apio ya te sabe a pinche nada, güey Como por así una alita Sabe a una venda Como si tuvieras comido una perra venda, güey No sabe a nada, güey No sé, güey Es que está difícil Está mucho más cara que las otras, güey No voy a dar un... Ahí nomás quedó, viejón Ahí quedan esas alitas de el chilis La neta, ricas, güey Caras, eso sí Pero ricas Ah, qué rico, pelado Vamos a entrarle a las siguientes, mis santos ¿Cuál elegimos, mi May? Wings, ¿qué es? ¿Rever Wings? Las alitas rebeldes, güey Para la bandita que no sabe la lengua extranjera, güey Vamos por las alitas rebeldes Que es la única que... Bueno, no es la única Pero viene con la caja más fresona de todas, ¿no? La que se ve más chida, güey Esta también está personalizada Viene acompañada con sus verduritas, mi May A ver qué viene aquí de verdura Esas vienen bien viejos, güey Su apio Su imitación apio, ¿no? Es como imitación apio, mi May Se ve medio orizo Pero se agradece que te echen apio, mi May No, sí, pues está bien viejo, güey Una acompañada de apio viejo Es su aderezo de el blue cheese Solo te deja elegir una salsa Como la del chilis Nada más una salsa No puedes variarle, mi May Y el precio es de 152 pechareques De todas las de restaurante Es la más barata del mercado, mis May 152 pechareques Vamos a probarlas A ver qué tal saben estas De el Rebel Wings Están más minis de lo normal, güey Están bien chiquillas estas alitas, güey En salsa En cuanto a salsa Pues se ve que sí Sí se puede mojar bien Viene un poquito acá Remojadonas, güey Pero vamos a probarla A ver qué tal saben estas del Rebel Wings Pues venga, aquí se dice lo que es, güey Sí está más barata Pero se siente la alita más vieja Que las del chilis, güey Está menos chévere La salsa está rica, güey El apio está viejo La alita da la impresión De que no es Como que ya le dieron su doble calentada, güey A mí yo sí Yo siento, güey Pero vamos a ver otra oportunidad Mira qué agarrón esta que está Ya se ve tan espeso El aderezo también Como más rebajadito, güey El certificado de humildad Siempre está por delante Pero aquí sí nos falló Porque es la más barata De los restaurantes Pero sí se siente vieja la alita, güey El aderezo es un poco más rebajadillo Yo creo que me entregaron un pedido Que tenían que llevar antier, güey Me dijeron Mételo al horno Y llévaselo a ese pinche cabrón No me latió tanto, güey No está mal, güey Está más barata Por el precio Es porque le voy a dar unos puntillos extras Pero sí le doy yo su Su Porque la salsa está chida, eh Lo ayuda la salsa y el precio, güey Y cuáles seguimos Las Hooters ¿Las Hooters? Ajale Ajale, mi May Pues aquí tenemos Las de el Hooters Esas alitas Que frecuentan Todos los viejos morbosos De la clase media-alta, mi May Que le dicen a su señora Voy a ver un partido de hockey Y le dicen Voy a ver hockey al Hooters Ah, qué chingado, señor Usted va a ver pura rabadilla Nada más pinche viejo Chismoso y puerco, además Aquí están estas alitas De el Hooters Que la neta Las veces que las he probado Están chidas Están chéveres Aquí están abiertas, mis santos Y ven Se me descansa de ver chido allá Y si nos dejaron elegir Dos salsas, güey Son de las pocas Que viene la alita completa Así con el rabito, güey Está chido, güey Porque yo también Eso lo di a la madre Nada que se tire Y así, sí, no lo chingo, güey Se supone que igual Son de los mamadores Que te dicen Vienen 530 gramos Pero aquí Me parece que son Las 10 alitas, mi May Bueno, lo podemos comprobar Son las 10 alitas, güey 10 alitas es lo que te incluye No trae nada de Tu verdura Ni tu apio Pero trae aquí Su aderecito, mi May Y cuesta a 237 Esta orden, mi May 237 pechereques Así que cada alita Te sale a 23 pesos Con 70 centavos, mis May Igual esta carita, güey Pero son los rucos Que van, se están acostumbrados Son rucos de table Esos que le venden La chela de a 200 pesos Dicen Ah, pues digo que no pague Por unas alitas 230 pechereques Vamos a disfrutarlas Vamos a probar primero La salsa original La de la casa A ver qué tal están, mi May Es la alita más frondosa, eh Es la más grande De todas que hemos probado, güey La neta Además, esta es la que cambia La única que cambia la receta A mi May En vez de solo freír las alitas En el aceite Viene como un ligero empanizado Algo que para mí Le suma al sabor, güey Y también yo creo Por eso se ven más grandes, ¿no? Que ya trae su pan Y su harina Y todo ese pedo, ¿no? Voy a robar Esta servilleta Esta servilleta Quieras del barrio Si está chida, güey Ahora vamos a rifarnos Una más picozona Pero con el aderezo Que nos ofrece El buen Hooters No, está bien verga Esta salsa, güey No mames, güey Qué belleza Y el aderezo Mejor que los de los otros lugares Está chingón, güey La tiesta de mango habanero, güey Está bastante rica Yo sí le voy a poner esta Sí le voy a decir Mi May, ¿eh? Ahí le voy a seguir dando a la madre Mientras me dices ¿Cuáles, mis santos Cuáles elegimos después? La tienda de barrio Luego, por favor Aquí están las alitas Del barrio, mi May Que esas las trajo El buen Santos ¿Dónde están, mi May? ¿En Puente Blanco? ¿Ahí donde vendíamos? Ahí por ahí Ahí es donde está El tianguis de Puente Blanco Si ustedes son de la zona Ahí al lado del Regresorio Oriente Ahí es donde vendíamos Cosméticos El Santos y yo Estas alitas vienen Sin aderezo, mi May Te incluyen las servilletas Que son las que nos están tirando Un paro ahorita Trae su lechuguita, mi May No trae apios Ni luego te dan jícama O zanahoria, güey Pero esta trae su lechuga Una lechuga que ya se ve También antañita ¿Para qué te engaño, güey? Ya se ve oxidada La lechuga que ya se ve Oxidadita, güey Esta es la receta Es de barbecue No había original Como las demás salsas Para comparar Es salsita barbecue Y el tamaño de la alita Pues está bastante bueno, güey Mira Está, güey No mames, güey Está chido Es un bicho musli Sí, güey, pero es una pierna Una pierna de gallina, güey Una pierna de gallina, güey Ah, güey, porque están bien chingonas Y ahorita les voy a decir Cuántas piezas trae Aquí tenemos una Dos Tres Cuatro Cinco, seis Seis piezasotas, además Trae seis piezasotas, padrinos Y estas te cuestan a 90 pechoreques Son las más baratas de todo el mercado, mis Mays 90 pechoreques Lo que te sale cada una Te equivale a 15 pechoreques, mis santos Si mis cálculos no me fallan 15 pesitos Pesos mexicanos Moneda nacional En cuanto al tamaño Son las más generosas de todas, güey No mames, güey La salsa La verdad que no es mi favorita, güey Pero la alita Se ve bien fresca Se ve que es el pollo, güey Todavía hace unos ocho días Andaba caminando Andaba caminando por las pampas No, se ve que es el pollo, güey Hace como unos tres días Todavía andaba echando cáscara Ahí en la granja, güey Todavía se echó dos, tres trotadas, güey Este carnal estaba vivo hace poco Porque sabe fresco de la madre, mi May En el barrio he probado mejores alitas Pero tampoco vamos a poder comprar todas las de barrio, mi May Yo a estas les agregaré lo que dices, mi May Estas cabronas, güey Estas cabronas El tamaño está bien El precio está de poca madre Estas cabronas Estas cabronas lo quieran A estas lo que yo les agregaría, mi May Es como dice el tajincito, güey Este... Un limón Yo sí le echaría limón, güey Siento que eso yo le pondría Que son ingredientes que tengo en casa Pero aquí estamos comparando Ahorita las voy a preparar así Después de este video Pero ahorita las estamos comparando Como salieron de agencia, mi May Estas alitas Están muy chidas, la gente El precio muy bien ¿Te dan otras salsas o no te ofrecieron otras salsas? Mango Ajá Una más, ¿no? Sí, las clásicas Mango, habanero y barbecue Yo sé qué decirlo, mi May Estas alitas son las más frescas de todas, güey Son las más chidas, güey Donde se sientan acá bien suavecitas, güey No están quemadas Ni recalentadas Ni nada Están bien fresquecitas Hechas al momento, güey No sé, güey Están baratas Sí le voy a dar su Mi May Ahí está su calificación Ahorita al final ya se van a acudir La mejor y la peor del mercado Por esta A excepción de la salsita, güey Pero ahorita a esta le echamos Su valentina, mi May Su tarjincito Su limón Un bolillo, May Un bolillante Y a la verga Y no dan aderezos Pero qué buenas servilletas dan, eh, mi May Hasta van a sobrar para ir al baño Porque ahorita que abandonó mi Evis, mis santos Déjate Ya me abandonó mi Evis Ya se fue a la seguridad Pues No, May El chorrito ya está en Sevilla, güey Y aquí nada más ¿Están en Asturias, güey? Sí, güey, está en Asturias Y esta casa ya se fue a la mierda, güey Ya, güey, ya me limpio la cola con servilletas, güey Y esta coca, güey Desde que se fue Le tomo de traguitos para no extrañarla, güey La coca que tanto le gusta, güey Saludos a Levi Si está viendo este video Y si no, qué culera, eh La neta Ahí se ve que no me extrañas, eh Mis santos Aquí tenemos las últimas Que son las de El Negocio Que lleva por nombre Las Alitas Qué nombre tan poco original tuvieron estos compas Ah, que mira, aquí te dan tu Ah, así tienen un detalle estos güeyes, eh Te dan tu código de descuento para la próxima compra, mi May Bonles, más papas Más refil O cerveza de botella O una cerveza de botella De lunes a viernes por 109 pesos Alitas personales O bonles personales Dos por uno de lunes a domingo Con este ticket, güey Vamos a probarlas Pero antes Déjenles, digo Ah, mira, tiene su sellito de garantía, mi May Ah, jale, mira Estas vienen en su bolsita, güey Trae un apio Una piecita nada más Tu tira de apio Y tu tira de sanoria ¿Qué es eso de que nada más un apio? ¿Qué es eso de el elbo de esponja, mi May? ¿Qué es eso, chingada madre? Aquí están Vamos a contar las piezas, mi May Porque no dice la cantidad exacta Pero trae 630 gramos 100 gramos más que las demás Trae su aderezo Y estas nos costaron a 234 pechereques 234 pesos Acompáñenme a contar ¿Cuántas trae cada una, mi May? Una Dos Tres Y así como Como Chavelo ya con Esos últimos programas Es que Chavelo ya Decía bien poquito Sí, sí Hacia Se escuchaba la voz bien bajita, güey Cinco Seis Siete machetes Como ese pillín combinación de Ocho pinocho Nueve machetes Catorce alitas A ver, hay que hacer la cuenta, mi Santos Tú que eres un matemático Extraordinario, güey 234 pesos Entre Catorce alitas Vean que mini alita Vean como La porronguita del Santos A punto de A punto de explotar, güey Una alita Bien estrecha Bien pequeña, güey Esa es la parte gruesa, güey Y ya se ve vieja el chile, güey Ya se ve bien recalentada Voy a probar esta Para decirles que tal está Y a ver si es una alita vieja O una alita nueva Vamos a darle Hola, vieja Pruebala para que veas Como te engaño, mi hermano Bueno, este pollo fue Pre-Covid, güey Antes del Covid Este pollo No lo vendían Y Empezaron a recalentar Las suficientes veces Hasta que nos las entregaron En este paquete Les quise dar una segunda oportunidad Porque son las más baratas del mercado Son las que tienen Todo el certificado de humildad Hasta más baratas Que las de barrio Por pieza Pero no se comparan Ni de pedo las piezas de esa, güey Con la de aquí, mi hermano No, la neta Así les falló, güey A ver la derecha A ver qué tal está Mira, a ver Pásame una, mis Antes de las del barrio, güey Para que se comparen Los tamaños de las piezas, ¿no, mi hermano? Este, no, mi hermano Una chingadera, güey Y no está tan barata Está un peso menos que estas, güey Están muy pequeñitas Y bastante viejas, güey Déjenme comer Mi alita del barrio, mis 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 Y ahorita regresamos Con los resultados Y las calificaciones De cada producto, mi hermano Las más culadas del mercado Son esas que dejamos al final Desgraciadamente Las de las alitas Les doy un Está a buen precio, güey Pero está muy chiquita Muy vieja Te dan tus dos apios Ya ves Una vez, mira No voy a ir No voy a ir ¿Para qué lo guardo? No voy a ir Damas y caballeros Hemos llegado al final De este episodio Del Profeco Para la gente Color Molcajete Ni hablar, bandita Vamos a dar este resultado De estos seis negocios Alitas que estuvimos comparando Ustedes ya vieron Cuántos trae cada una Cuánto cuesta cada una Qué te incluye a cada restaurante En nuestro paladar El de El Santos y El Mío Ya les dijimos Cuáles son las más chidas Esperemos no equivocarnos Y ser una guía útil Para ustedes Que están viendo Este videazo A través de su celular O de su pantalla Inteligente, mis 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 Vamos a decir Cuáles fueron Las alitas Más culeras Del mercado De estas seis Lo acabamos de mencionar El restaurante De las alitas Las alitas Ahí sí No rifa nada También venden hamburguesas Y otras cosas Ojalá que ahí sí la rifen Pero si te llaman Las alitas Pues lo que tiene que rifar Son las alitas Y no sé si estoy mal Mis santos Pero eso de que nada Darte un api Y una zanahoria Así bien flaquitos Yo digo Al chile mejor no des nada Mejor no des nada Para qué Para qué voy a sentir Más dándome esas Parecen sobras Mejor quítalo Dije que no incluye nada Y nadie lo va a extrañar Porque eso no ayuda Para mi madres Las alitas El negocio más culero De alitas del mercado Según este programa De Profeco para la gente Color shit Las siguientes Son las de El Rebel Wings Las alitas rebeldes Estas alitas rebeldes También estaban Mediarizonas No están tan culeras Como las otras Pero tampoco Nos latieron tanto Las Rebel Wings Les dimos sus 6 puntotes Las segundas Más cerizas del mercado Y también eran De las más chiquillas De las más bajitas De todas Un 6 El cuarto lugar Se lo vamos a dar A las de Wingstop Las de Wingstop Son las más caras Del mercado No están mal La neta Pero tampoco están tan chingonas Como para que estén tan caras Es el resultado Te dan 10 alitas Pero no La neta No están tan perronas Están caras Y están muy Muy equizonas El tercer lugar Y entrando A los primeros sitios La medalla de bronce Se la lleva Las del Chili Unas alitas Que la neta Son las más Las clásicas Un sabor clásico Salsita chida Un tamaño normal También están algo caras La neta Algo cariocas Pero te incluyen Tu aderecito Si no me equivoco También trae apio Siento que el sabor Estuvo muy chido No quedó de ver Y aunque estén caras Están arriba Del promedio En sabor Tercer lugar Chili Y en el primer lugar Bandita De una vez Lo vamos a decir El primer lugar Se lo llevan Va a ser un empate Déjame decir Mis santos Primero y segundo lugar Va a ser un empate Entre las de El Hooters Y las alitas Del barrio Me da el favor De pasarme Ambas mis santitos Por favor De paro Aquí están Unas del Hooters Y aquí están Las de barrio Son las dos ganadoras La neta Están muy chidas Las dos En sabor Yo si voy a decir algo En sabor Me gustaron más estas Estas no tienen poca madre La neta Están muy chidas El empate También la ayuda Bien cabrón A que sepan Más perronas Las dos salsas Están chingonas El aderecito También es el más chido De todos Lo único Por lo que empataron En el primer lugar Y no se llevaron Este sitio Solitas Fue porque cuestan 240 pechereques Están caras La neta Están caras Para 10 alitas A 24 Casi Como 24 pesos Cada alita Y están muy chidas Y estas La salsa Está normal Pero la calidad De la alita Está bien perrona En tamaño Sin empanizar Está casi Al mismo tamaño Que las otras Y te cuesta 15 pesos Cada alita Y son las más baratas Del mercado Así que hay un empate Bandita Si ustedes nunca han probado Las alitas del Hooters Cáiganle bandita La neta Son recomendadas Por este canal Con certificado de humildad Aunque no estén tan baratas Pero un día Que les toque una tandita El día que te toquen Tus utilidades El día que quieras Pedirle Que sea tu novio Una chava El día que tu hija Cumpla años Y estas alitas de barrio Que todos sabemos Que siempre están chidas En el barrio La gran mayoría Siempre están bien perronas Te las dan a muy buen precio Estas las dieron a 90 Pero he visto algunas Más baratas Una ochentita Si ustedes tienen Un negocio de alitas de barrio Puesto callejero Nada de local Puesto callejero Invítenos Igual nos grabamos Un tiktok ahí Para invitar a la banda Que le caiga su puesto Las probamos Y nos echamos ahí el rol En su negocio Aquí déjenlo en los comentarios Escríbeme por Instagram Donde ustedes quieran Mi gente Hemos llegado hasta el fin De este episodio El Profeco para la gente Color sesina Ganaron las alitas de hooters Ganaron las alitas de barrio Se llevan el primer puesto Ustedes ya saben Que comprar Que no comprar Cual les gusta Y si les valió madre Todo lo que dije aquí Pues vaya a comprar las alitas Entonces Las de la marca de las alitas Ahí cáigale Y nosotros ya nos vamos a pasar A retirar por ustedes Sigan echando todo El certificado de humildad Mi maíz Aquí les dejamos un par de videos Para que sigan el maratón Y nuestras redes sociales Para que ahí nos sigan En todo lo que estamos haciendo Mi maíz No nos pierdan la pista Vayan a nuestros shows Próximo 25 de septiembre Se estrena mi primer especial de comedia Por este canal Suscríbanse a mis maíz No nos pierdan la pista